It's easy to say no hard feelings when you're talking to a robot, but it's a little tougher when she starts to take a minute. Esta. Esta así. ¿Por qué no sé? Ah, yo estoy juegueciendo. Estoy juegueciendo. Yo estoy juegueciendo. ¿Quieres estar apagando esto por aquí? Una, dos, tres. ¿Y esto? ¿De qué? ¿Y esto? ¿Yo? ¿Qué su... Edgar, ¿tienes Type C? ¿Sí? ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aparte en el video esta que lo movieron. Hasta todo movimiento lo movieron. Ya, ya sé. Ya sé, pero no fue en el video, güey. ¿Puedes ver con toda esta opinion? ¿De acuerdo? Mira el video. ¿Seinsaайте? ¿Se arraste?